Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy Las naciones conozcan tu gloria Las naciones, las naciones proclamen, declaren, gobiernas El saludo y me acorda del Señor, es una hernia que estamos partiendo en la fiesta de las naciones Donde seguramente, no seguramente, vamos a ver que Dios nos va a guiar, el Señor nos va a hablar, el Señor nos va a dirigir Para llevar luz a la nación, es verdad Bien, entonces para pasar, en el día de hoy, no se puede venir, no se puede venir, no se puede venir por ahí Pero vamos a buscar la palabra que el Señor, en el libro de Hechos Vamos a tomar como base, y vamos a hablar sobre, en el episodio muy muy particular Hechos, en el capítulo 8, en el principio de la nación, la gran Lo vamos a meter ahí, y subirle por favor Para todos, todos tenemos sus Biblias Y lo vamos a mantener ahí Quiero presentar a la familia Como decía, mi nombre es Juan Juan López Estamos estudiando, a tiempo de tiempo, en la obra que suele, hace más o menos 10 años Y mi esposa, que en el fondo de tiempo, que todos llegan a la gente, hace menos, pero al lado del mismo, dejamos que llegue Mi esposa Nancy, mi hija Maron Genesis Y Cecilia Arn, Scarlet, 16 años Y Isabel Benjamín Ya estamos, es en Benjamín ya, y estamos sirviendo al Señor Servimos en Letra, no sé si todos fijan Letra, es una agencia misionera que estamos dedicando a la organización, a la asociación, a la asociación, a la asociación Muchos, muchas iglesias en todo el mundo, estamos sirviendo obreros a la mierda Algunos hablan de misericordia, otros hablan de iglesias, otros hablan de iglesias, otros hablan de iglesias, otros hablan de iglesias, otros hablan de iglesias Nosotros en Letra estamos dedicados a enviar obreros específicamente a la traducción de la Biblia En el mundo hay más o menos en 1805 idiomas Donde, acá hace pocos años habían 3.000 cuadros hablan de las escrituras sobre el idioma Un día gracias a todos, y por el trabajo conjunto, unido, con iglesias, organizaciones, todo el mundo Ya esa cintra se ha bajado Y solamente, digo, solamente faltan 1.918 cuadros de Biblia Porque se está dando bastante en ello También, sirvo en Uncuiclet, en la Alianza de Uncuiclet, como director del BIO Entonces tenemos la responsabilidad del BIO, de los sombreros que van al campo de todos los continentes Así que, visitamos muchos países, estamos siempre velando con los sombreros de distintas nacionalidades de las Américas Panamí, mexical, costaracense, chileno, Panamá, etc. Que están en el mundo, en distintos países, en la transición de la Biblia Y estamos relacionados con ello Y también, en el tiempo libre Servimos en Comemama Chile, que es la cooperación misionera liberoamericana Y que es una red de organizaciones para servir mejor, unidos estratégicamente para enviar al campo Así que bueno, esa es mi familia, ya estamos incertiéndonos, como decía, ya cerca de 10 días antes Ahora, ¿encontraron todo Mateo? O sea, ¿por lo que he hecho es 826? ¿Si? Miren, esto es un taller que dijeron que tenía una hora de diálogo Para que no quiten interactuar mucho Así que por favor, sí, sin vergüenza Opinen, interrumpan cuando quieran Están en su casa El tema que quiero presentar esta mañana es Es un tema misionero, un tema que definita la nación Y yo dije, presento estadísticas, presento datos, presento testimonios ¿Quién es el mejor? Y le pedimos al Señor que no guiara, que es mejor para la Iglesia ¿Quién la Iglesia necesita? Y, y muy fortemente en los últimos meses, en los últimos años He estado pensando en este tema, que se buscan adoradores Se buscan adoradores ¿Sabe? En un busqué, para ver qué es que decía San Juan El busqué, adoradores ¿Y sabe que lo encontré? Con un montón de imágenes, un montón de link Un montón de fotos de músicos a la banda cerrada No sé si están de acuerdo No sé si esos son los adoradores que se pueden buscar No tengo nada en contra de los músicos Porque me encanta la música Me encanta Pero, la Biblia dice que se buscan adoradores y leadores del Espíritu y el Padre Ahora le agrego Se buscan adoradores Para ser enviados La Biblia en, 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 en Romano 10, 15 O Romano 10, donde habla de la pirámide de la misionera Cómo odiarse, no hay ni que la pirámide, etc. En Romano 10, 15 dice ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Ahí habla de que Debes ver a alguien que les envíe Los obreros no pueden ir solos Hay, hay, hay hermanos que llegan desde distintos países Dicen, hermano, yo tengo una pasión por India Una pasión por África Una pasión por un musulikistán Y les entendemos y les decimos Bien, ¿qué es su iglesia? No, mi patrón no me entiende Hermano, yo fui con el centro de prensa, no Yo fui con el sol A conquistar un musulikistán Le decimos que eso no es bíblico Eso no es santo, no es santo, no Uds. van a llegar al aeropuerto Va a decir que los cristianos los van a atrapar Y los van a meter en la cárcel O lo van a matar o lo van a mandar de cuenta Eso no Alguien tiene que enviar Y la iglesia es la que envía, ¿cierto? No, o sea, así es la agencia A veces llevo estas preguntas y hay muchas diferencias En teoría de que envían Bueno, el tema es Se buscan adoradores Y la librería dice Se buscan adoradores que adoren al espíritu y en verdad Entonces, miren Quiero hacer una pregunta que le vamos a responder al final Y por favor ayuden ustedes ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Isaías específicamente Isaías capítulo 6 cuando dice que estaba en el trono y de repente desapareció no sé si se aparece en el imagen que una figura del trono de Dios con los vestidos con los que murían todo el tiempo esa figura de Isaías ¿qué tiene en común Isaías? ¿qué tiene en común Isaías con los apóstoles en dicho capítulo 2 cuando estaba un ánimo reunido o aborando esperando la promesa cuando vino en el Espíritu Santo recuerden el episodio ¿verdad? ¿qué tiene en común? ¿qué tiene en común también cuando tenemos el cuento Felipe y el tío el que estaba por sobre los tesoros de la venta de esta clase y por último puedo el cuento mucho más pero aquí tiene que en común específicamente verdadero y santo o pato en el hecho capítulo 3 aquí hay que mirar con el doctor díganme vamos a tomar un número que lo piensen por favor parece su Biblia que realmente Isaías los apóstoles capítulo 2 Felipe y el tío que y el verdadero Pablo y el en común dice que lo 13 ¿qué tiene en común? díganme el doctor el Espíritu de Dios ¿el Espíritu de Dios? ¿bien? ¿qué más? díganme varias varias ideas llamados a salir interesante llamados a salir ¿qué más? ¿qué tienen en común estos cuatro ejemplos? ¿todos fueron enviados? ¿sí? ¿seguro? interesante llamados a salir el Espíritu de Dios todos fueron enviados Isaías fue enviado vamos diciendo ¿sí? los apóstoles fueron enviados en Choropito 2 aquí ¿el tío que fue enviado? díganme Felipe fue enviado hablándome el tío pero el equipo fue enviado ¿sí? hermano díganme usted que ¿sí? ¿sí? eso es lo que sabe pero nosotros estamos dando una respuesta y estamos bien ¿y Saulo y el día de la D fueron enviados? ¿sí? eso sí está seguro que fueron enviados interesante se os voy a dejar esa respuesta que no se parece miren las misiones la obra de mis hogares tiene algo descornado tiene algo que que a veces nos confronta a veces nos confronta por ejemplo decimos y Dios y Dios nos mandó a nuestra localidad a nuestra ciudad a nuestra comunidad a evangelizar y eso es una verdad ¿sí? Dios nos mandó aquí a Concepción Poca Chillada Poca Chihuahua Teguco Puerto Saavedra Dios nos mandó a plantar y a enseñar a evangelizar todos los otros siglos pero también en la Biblia dice que Él nos envía nos envía más más allá de ti más allá de nuestras fronteras entonces ¿cómo lo hacemos? ¿estamos aquí o estamos allá? la obra de mis hogares nos dice que todos con la Biblia o con los hablan de seminarios dicen que todos nos debemos ir pero empezamos con la pregunta que no sé que yo tengo mucha mano ahí el Señor no me llamó a ir a África el Señor me llamó a quedarme aquí a bendecir a la iglesia ¿cómo es esto? la persona tiene que imposar discordándolo o está realísimo para todos dígame por favor ¿tienen cosas discordantes cosas que no entendemos? sí hermanos sí hay cosas que no entendemos dice que el llamado del Señor que se mató en el 28 la que se tituló la Reconvisión por tanto ir y hacer el símbolo de todas las naciones es como que si cada uno tuviera la religión de ir por todo el mundo pero tengo un llamado fuertemente que da la concepción podría decir que tiene toda la fuertemente que está quedando confitados por mirar el papón a la nueva guinea ¿qué pasa con esto? vamos a ver por favor este capítulo 8 versículo 26 tienen en su Biblia pero yo no quise colocar acá porque quiero analizarlo todo ojalá regrese su Biblia háganme una barata por favor si el Señor me habla dice así el nombre del Señor he hecho mucho lo que dice ahí dice un ángel del Señor habló Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur hacia el camino que le siga la destrucción a casa esto es lo que un día se conoce como la franja de casa al escuchar que hay en su lugar la famosa franja de casa lo tengo un par bacán lo que va de Eriopía a Egipto hacia arriba la franja de casa tan argentina que hay un buen día versículo 27 dice Felipe ¿verdad? él se levantó y se fue y aquí había un grupo que dijo perdón ¿quién era? ¿el que estaba ahí? ¿un? ¿eunosco? ¿y era etíope? hay dos situaciones por eso un eunosco y era etíope era un acto oficial de cantarse reina de los etíopes el cual estaba encargado de todos sus episodios y había venido a Yusamén para adorar voy a ir reforzando ese día era un eunosco ¿cierto? era un etíope ¿y a dónde había ido? a Yusamén ¿para qué? eso es interesante hermano por favor mártelo por ahí 8 versículo 28 regresaba centrado en su carro a Yusamén venía haciendo venía leyendo profetas venía leyendo el pollo venía leyendo el profeta Isaías versículo 29 del Espíritu dijo a Felipe esto es la primera vez que el Espíritu habla no del testamento generalmente al predicado le enseñamos que la primera vez que el Espíritu habla fue dicho en el capítulo 13 cuando le dice apártenme a Martín ya sabe pero aquí es la primera vez que habla en el Espíritu sabe apartarme perdón y el Espíritu dijo Felipe ven y júntate a ese carruaje un carro un carruaje más o menos andaba 20 minutos por hora o no júntate un caballo ¿cierto? imagínense como corrió un poco Felipe cuando yo la mamá del Espíritu le dijo júntate a ese carruaje ahora volvió y volvió un poco y volvió trotando más de él o más que trotando pero volvió y dijo júntate a ese carruaje versículo 30 cuando Felipe se acercó corriendo iba corriendo le oyó le al profeta Isaías y le dijo empezó la conversación ¿entienden lo que lee? vamos vamos y fíjense lo que le respondió ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? ¿cómo podré entender que es confuso para mí al menos que alguien lo explique? él invitó a Felipe déjate correr yo tranquilo no jajalades sube y siéntate al lado mío el versículo 32 dice el pasaje que estaba leyendo era este como oveja fue llevado al matadero y como cordero y como cordero mudo delante del que lo trasquilan lo abre en su boca de quien está hablando de quien está hablando de quien está hablando completamente de acuerdo ¿cierto? sabemos nosotros por qué sabemos él por qué no puede estar hablando de otra persona ¿por qué? porque sabemos por la escritura que fue el cumplimiento que es un salto del cordero y sabemos cómo se ejecutó todo este sacrificio ¿cierto? para nosotros no hay duda que fue Jesús ¿cierto? bien 8.33 dice en su humillación sigue hablando de acuerdo a vuestro punto de vista de Jesús en su humillación no hizo justicia estoy leyendo muy lento porque aquí hay mucha lección que el Señor no quiere decir contar ¿quién contará su generación? su generación era de asistencia ¿verdad? yo soy papá tengo hijos esperamos si el Señor no viene a que mi hija se case mi hijo se case tenga hijos que hay detenidos etc. ¿sí? ¿quién contará su generación? porque su vida es la entrada de la tierra está hablando de la muerte de Jesús que yo iba a tener en el edero ¿sí? hermanos ¿ahí tratamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? diciendo solamente ok entonces en el versículo 34 dice era un grupo respondió a Felipe y dijo te ruego mire había mucha mucha ansiedad por saber él tenía una inquietud que le diera te ruego te suplico porque le dijeron a que me digas ¿de qué dice esto el profeta? ¿de quién está hablando? yo no lo sé no lo sé ¿de a sí mismo o de algún otro? ¿por qué tanta pasión por saber? ¿se han preguntado otra vez? si está clarísimo de Jesús ¿verdad? está clarísimo está hablando de Jesús entonces versículo 35 dice Felipe abrió su boca y conversando desde esta escritura desde Isaías le anunció el evangelio de Jesús es un pasaje hermanos tremendamente importante tremendamente hermoso para la obra pisonera ustedes me dicen ¿quién tiene que ver todo esto con la obra pisonera? vamos a analizarlo por favor cuando quieran hacerme una pregunta interrumpa con toda confianza estamos aquí en confianza ¿quién era este adorador? ¿quién era este adorador? ¿quién estaba adorando a tu Dios? respuérdate traje un pozo era un hombre ¿quién era un hombre? ¿quién era una persona que se nobraba un hombre? ¿por qué se llamaba así? díganme ¿no podía entrar en familia? por favor más específico ¿por qué no podía entrar en familia un hombre? ¿no? de castrado mi hermano castrado ¿qué más? díganme ¿estos entienden lo que es castrado? le apuntaban le apuntaban le apuntaban los testículos ¿sí? ok ¿quién más? ¿quién más era poner un húmulo? díganme si a nosotros nos lo ponemos con el pedido nos da pudor ver esta cosa pero por favor desimportar ¿qué se fue? trabajaba miraba a la doncella a las mujeres no había proveedor porque ya necesitaba ahora ¿algo más? ¿quién tenía que saber el pedido de los inmigrantes? ¿algo más? ¿quién más? ¿quién era de los inmigrantes? 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 era un hombre religioso trabajaba con ese un ofro ¿señurería que tenía una profesión alta desde el gobierno que le encantase? ¿trabajaba? ¿trabajaba con el pueblo romano? ¿trabajaba con reyes? perfecto ¿algo más de los inmigrantes? ¿jóvenes? ¿saben? los grupos no solamente eran no eran contemplados solamente a sus objetivos perdónen que no me gusta mucho que los objetivos porque si no, no vamos a entender sino que además era cortado su miembro viril era cirugía completa ¿se imaginan un poco eso? cirugía completa su miembro viril sus vestidos eran cortados amputados eran mutilados y eso era como un hongo un hongo hermano no se consideraba ni siquiera como hombre no se consideraba era aquel que no había peligro de mirar a las docellas, a la reina en palacios de Sánchez Cortés ¿cierto? eran mutilados sexualmente ahora fíjense tiene una alta posición que dice el pastor que estaba en los tesores que trabajaba con los gobiernos romanos etc ¿quién más? ¿de dónde era el núcleo? ya sabemos ya en qué se trata de quiénes son los núcleos ¿qué más? ¿de dónde de qué nacionalidad era? ¿Etiopía? ¿alguien sabe dónde está Etiopía? ¿dónde? hermano, estés aquí por favor tú es que tienes un mapa puedes pasar por el mapa y el pastor Samuel aquí me puede ayudar por favor ya no, 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 no acabe Esto es África, ya, esto es África. Etiopía, desde acá, ven ahí, es un volado, es Etiopía. Entonces, él iba avanzando por la franja de la casa, por eso se trató para llegar a la guerra de los Estados Unidos. Entonces, Etiopía era de África negra, no era de África, de los árabes, Marruecos, Algeria, Tunísia, no, no era de África del Norte. Era de más al sur, del oeste de la África negra, ya, quiero ser bien específico. Era de Etiopía, entonces, él avanzó por la franja de Gaza y llegó hasta Jerusalén para adorar. Ahí está, ahí está Tabasca. No era judío, era un africano de la África negra. ¿Sí? Gracias. Entonces, era un eunuco y era un africano de la África negra de que el país llamado Etiopía podía adorar. No entiendo. ¿Cómo es posible que un ojo de Dios fuera a adorar al templo? ¿Me entienden? Por eso es que leemos esto. Dicen que había ido a Jerusalén a adorar. ¿Por qué iba a Jerusalén a adorar? Acá, el pastor de la mano dijo que era un religioso. Era religioso, sí. ¿Pero es posible que un ojo de Dios fuera a adorar al templo? Dígame, por favor. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y dónde adoraron? ¿Qué pasa? Bueno, quiero analizar muy lentamente esto porque aquí se subió y diciendo que lo podaba ver algo profundo acá. Por favor. ¿Podía un tío que un extranjero adorara en el templo? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacían? Por favor, dígame. Vamos, hermano, vamos. Había ido a adorar y ya venía de regreso. O sea, había adorado. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo adoraban por esta mujer? Vamos. ¿Dónde adoraban los extranjeros? ¿Cómo era el templo de Cristo Sabén? ¿Sí? Exactamente. Gracias, pastor. En el templo había un lugar, el acto para los varones, el acto para las mujeres y ya había un acto de los gentiles. ¿Recuerdan? Ya, ahí estamos bien. Entonces sí podían adorar en el acto de los gentiles. Había ido a adorar. Adoraban. Pero miren, ¿qué no va a ser un pequeño paréntesis acá? ¿Alguien le pueda leer Mateo 21 de 12 al 13? Mateo 21 de 12 al 13. Nosotros trabajábamos la traducción de la Biblia. Hermanos, amamos la Biblia, por lo tanto usamos mucha Biblia, ¿sí? Por favor, ¿alguien le llama Mateo 21 de 12 al 13? O pase por aquí y tú la damos ahí en el pleno. Por favor. ¿O si tiene buena voz y la fuente? ¿O más que no quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice así el nombre de Jesús. Cuando se acercaron a Jesús y vinieron a Jesús, ¿para qué? Al monte de los amigos, Jesús envió a los discípulos. Diciendo, ir a la idea que está enfrente de nosotros. Mateo 21 del 12. Perdón. 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 Y dice así. Y entró Jesús en el templo de Dios y fue, perdón. Y eso fue a todos los que venían y buscaban en el templo. Y volcó las mesas de los tapistas y las sillas de los que venían para nosotros. Y les dijo. Escrito el tal. Mi casa, casa de oración será llamada. Más vosotros me habéis hecho cueva de la oración. Gracias. Recordamos bien que es ese episodio, ¿cierto? Nosotros vamos a ver la película de Jesús y vamos a ver a Jesús enojado y dando vuelta a la mesa de los campistas y todo eso. Recuerden bien eso. Fíjense que aquí, en esa siguiente situación, que son paréntesis nada más, toco tres hechos. Primero, Jesús se enoja con los campistas. ¿Quiénes eran los campistas? La moneda que Jesús usaba era la moneda romana. ¿Se acuerdan de la árabe de César y a Dios lo que es de Dios? Era una moneda romana. Pero esa moneda no podía ofertarla en el templo judío. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenían que hacer? Change money. Cambio de monedas. Compró la ley de César y ahí así estaban. Estaban cambiando monedas. De monedas romanas a monedas judías. Entonces, los fariseos muy inteligentemente habían hecho cambios de monedas para que facilitarle la ofrenda. Entonces, los podían ofertar monedas romanas al templo judío. Por lo tanto, tenían que hacer un cambio. Entonces, habíamos un aposo. En un punto creativo, obviamente, te imagino, con algún interés, porque nadie cambia dólares, euros, así sin interés, ¿verdad? Siempre en una comisión. Entonces, ellos tenían los campistas, tenían un lugar en los campistas. Con esto fue lo que Jesús, específicamente se anojó, dijo, Dios cuenta las mesas de los campistas, tiró lejos las monedas, porque eso era una falta, eso era un acto de comercio. ¿Sí? Segundo, había otro sector donde vendían palomitas, era la coloma, era el animalito, el ave más simple, para los más pobres, para ofrecer servicio. Tenía que, la ley tenía que decir que tenía que tener un animalito sin manchas, cuidando, desbordando, para presentarlo a Jehová por sus pecados, por el perdón de sus pecados. Pero ya la religiosidad era tal que alguien decía, me la tengo para la monedad, dame una palomita, listo, Jehová perdone mi pecado, y se iba. Era mucha religiosidad, ya no había ese acto de humillación, de pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo, por el pecado de Dios, sino iban con las manos vacías, cambiaban monedas, con una palomita y la ofreciaban al templo. Eso era una religiosidad tremenda. Tercero, estaban en el acto de los gentiles. Los extranjeros, los judíos, adoraban allá atrás, en el acto de los gentiles. En la época de Jesús, los instrucadores señalan que en el acto de los gentiles estaban los campistas, las palomitas, y más encima, el pueblo hacía la cortada para pasar por el, para tomarse la vuelta, rodeando el templo. Si no, era un tránsito, pero ya que no se soltaba, hacían un atajo, era un atajo. Los usaban como un callejón para cortar, pasar por el medio de la ciudad. El acto de los gentiles señalan. Un lugar que Dios había separado especialmente para que, no solamente los varones judíos y las mujeres judías adoraran, sino que tenían la oportunidad los no judíos de adorar a Jehová. Eso es un lindísimo indicativo que el Señor siempre está preocupado de la nación de la tierra. Por lo tanto, esa era la situación del unujo. El unujo había ido a adorar. ¿Y dónde estaría metido el unujo? ¿Quién había venido en el árbol de los gentiles? Entre los campistas, entre la palomita, entre la palomita, dame dos, dame tres. ¿Se pueden imaginar esa situación? ¿Quién puede adorar al Señor con tráfico, con moche, con ruido, con risa, tomando café entre bien? ¿Quién puede adorar así? Pero así adoraban los no gentiles. Era como una burla. Era demasiado pesado. La religiosidad tenía demasiado pesado y tenía cargas sobre cargas. acero de los latstyamas. Esas son son muy County guards. Que no... Que... Que no... Que... Recuerda la situación. Es muy interesante. Recuerda la situación. ¿Quién puede leer en Mozata, por favor? Batido 22 del... El... 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 Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu próximo Como alquilismo De estos dos fronteras Y de toda la ley Que nos proceda Gracias, muchas gracias ¿Recuerdan eso? Jesús brevemente En el que recibo A la tribuna Se había encontrado Con los saduceos Los saduceos Que le decían Mira, esta mujer Se casó con un hombre Y no ha morido Y no ha podido descendencia Luego se casó con el segundo Y con el tercero Se casó con cien Después le dice Para probar Jesús ¿De quién va a ser esposo? Del primero se pregunta ¿De quién? Porque ellos no creían Los saduceos no creían En la resurrección De los muertos Los dentaban Jesús Y del primero De los terceros Porque en el cielo No hay Esa resurrección ¿Cierto? Luego los fariseos Que estaban escuchando Dijeron Mandaron al más capítulo Al más teólogo Al que salía más De todos los fariseos Y le preguntaron Nosotros tenemos Tenemos muchas leyes Pregúntale a Jesús ¿Cuál era la principal ley? ¿Saben por qué preguntaban eso? Porque los fariseos Habían desarrollado Hay muchos biólogos Que se me dedicando A estudiar Cosas sin importancia Hermanos Dejan de lado De lado La libertad Del espíritu Para que le le Arroje luz Por sobre las escrituras Habían desarrollado 613 leyes 613 leyes Habían desarrollado Solamente Del Pentateu Génesis Esos Números Números Ellos Habían encontrado Que había 365 leyes Que hablaban En positivo Haceto 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 365 leyes Que hablaban En negativo Como no matarás No Ya En negativo Una ley Para cada día Para el año 365 leyes Que hablaban En negativo Y además Están hábilmente Habían encontrado 248 leyes Que hablaban En positivo Es decir Esa era la situación Religiosa Tendiendo una carga Armada Que tenía que lidiar Luchando Luchando Estar Permanentemente Pendiente De lavarse Las manos Estilando Que no tocaron Nada más De entrar En las puertas De saludar Todo eso Eran 613 leyes Solamente Solamente En la cuenta De uno ¿Ya? 613 leyes Solamente En la cuenta De uno Eso Estaban discutiendo Esa era la situación Que la hermana leyó Y le dice De todas Las 613 leyes Que teníamos ¿Cuál es la más Importante Jesús? Esa es una pregunta Capciosa ¿Cuál es la más Importante? Tenemos 613 Tú sabes muy bien Tú estudiaste la Torah Estudiste el Reino Jesús le dice ¿Aparás? ¿Cómo le digo Que lees mal? ¿Aparás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Eso era Y le puso La segunda ley Y ha tu Prójimo Como a ti mismo Y fíjese Lo que dice La Biblia Dice Esto es el resumen De toda la ley O sea Este es el resumen De las 613 leyes Que ustedes crearon Y me encanta Jesús Porque le pone Aquí encima Y le dice Y el resumen De los profetas O sea De los profetas mayores De los profetas mayores Los tiros A partir de la mitad Diría un buen chileno El resumen De toda la ley ¿Aparás al Señor Con todo tu corazón Con toda tu mente De todo tu alma A tu prójimo Y a tu prójimo Como tú Estas dos leyes Les alusiones De todo La ley De la teatro Y de los profetas Le agregué un montón De libros más a ellos Situación De religiosidad De religiosidad De religiosidad Al profeta Al profeta Al profeta Los musulmanes de malasia Los musulmanes de malasia Los musulmanes que Porque son religiosos Porque también son religiosos Porque ellos No pueden leer el joran En otras lenguas Entonces es El arbre Clásico El arbre y clásico Entonces ellos rezan Van cinco veces a la mezquita Escuchan al imán Y dicen Al alba grande Y más Poderoso Solo dice El imán El imán Es el sacerdote Musulman Se lo va a hacer La tía Pero entonces No va a pasar Pero ellos No pueden No entienden Los musulmanes De indonesia De malasia De otras O sea De árabes De los árabes No entienden Porque no pueden Traducir Los árabes Porque si no se contamina Entonces ellos No entienden Rezan Como los Repiten Son religiosos Pero Estamos Viendo Últimamente Que los musulmanes Están buscando Guías ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo Le está Se le está revelando A los musulmanes Se le está revelando A los imanes A los sacerdotes Se le está revelando A los malones A los musulmanes A los sueños Ellos tienen sueños Sueños Que no lo pueden borrar De su mente Y lo único Que Chacan de buscar Es buscar Un guía Buscan un guía Buscan Alguien Que le explique ¿Qué pasa? ¿Qué es el personaje De la escritura blanca? Que tienen Tienen parte de sus manos ¿Qué es el crímen ¿Qué es el crímen El teso cristiano? Escrígueme Y si es necesaria De una estrategia superior Los musulmanes Están llegando A los cristianos Con muchas cartelas Para que le explique La Biblia ¿Sabe la iglesia Cuando dice Que hay que orar? No es un triché La iglesia cuando ora Es el coro Hice algo Milagroso En el campo Misionero Algo extraordinario Yo esta experiencia Creo que la conté Aquí en el campo En el verano Se lo voy a repetir Una de las otras Sobreras Que cada vez A la región del mundo Nos contó Que Una mujer Porque ella tiene Un proyecto Que traduce La Biblia Hace historias bíblicas En videos cortitos Tienen una organización Misionera En Europa Que mandan El video En arte De Jesús A un Al satélite De Europa Lo mandan al satélite Y del satélite Lo mandan Por el cable No hay 200 canales Ni 5 canales Por acá Hay 200 O 1000 canales De televisión En todo el norte De África Entonces Mandan La asociación Misionera Mandan Extractos Videos De Jesús Nos vienen Al cable ¿Sabe? Nuestra Nuestra Nos contaba Que una mujer Se convirtió En Jesucristo Viendo el canal De cable Escondido Porque hablaban De Jesús De Elisa Jesús en el Corano Que era el Mesías Bueno Ella se convirtió En Jesucristo ¿Ustedes saben Cuando un musulmán Se convierte En Jesucristo? Lo eliminan Lo destierran Lo castigan Lo expulsan Entonces Ella vivía Con su esposo Y sus dos hijos Barones Entonces Ella no decía A sus familiares A sus esposos Y a sus hijos Que era Sendedor De su hijo Porque la podía Matar No podía hallar No tiene ninguna voz Pero un día Estaba viendo La televisión Estaba viendo Los videos Cristianos Estaba escribiendo Se la palabra Estaba viendo Los videos En su idiota En árabe Y llega su esposo Entra su esposo Al salón Y le dice Imagínense 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 Una árabe Enojado ¿Qué pasa? Y ella dijo Aquí O me mata O me excusa O me aburre Tengo que decir Esposo Yo soy cristiano Estoy viendo Estoy viendo A la televisión Que ahí Viene cristiano Donde tome su hijo El esposo Se ató la puerta Se ató la puerta Le dice Yo también soy cristiano Yo acepté Que soy hijo Por ver Estos mismos videos Y este canal En mi empresa Escondido Los dos matrimonios Musulmanes Eran cristianos Pero no se podían Arreglar Porque Se los Lo iban a renunciar El problema Que tenían dos hijos Ya De 18 años Hace arriba Le dijimos ¿Cómo lo hacemos? Dijeron ¿Cómo lo hacemos? Estos nos notaron ya Y ambos Orados Dijeron Tenemos que decirle A nuestros hijos Si nuestros hijos Nos denuncian Y vos Dijeron Los mexicanos Aquí estamos Aquí nos maten Nos denuncen Aquí estamos Reunieron a sus dos hijos Con la fecha comida Y le dijeron Hijos Tenemos que contarle algo Nosotros somos cristianos Hemos renunciado A la islamismo A su consejero De Jesús Los hijos Miraron a sus papás Los avanzaron Y le dijeron Papás Padres Nosotros También somos cristianos Hemos aceptado Jesucristo Por la televisión ¿Saben? Los cuatro Musulmanes Papás Mamá Y los dos hijos Eran cristianos Y nadie sabía Estaban los mismos De hecho No sabían Porque no se puede decir eso Bueno Eso fue una de las cosas Hermosas Que siempre Está haciendo El Espíritu Santo Se está moviendo En el cántaro Pero Tenían que saber algo más Buscaban a un Felipe ¿Quién nos va a explicar esto? ¿Qué está pasando? Tenemos que buscar a alguien A los cristianos Porque de esa parte musulmana Dijeron Vamos a la catedral católica Porque ahí Histórica Ahí Y también eran cristianos Porque hermano Los cristianos de aquí Nosotros De este lado De este ambiente Separamos entre Católico Protestante Evangelico Y hacemos muchas separaciones Allá Desde el otro lado del mundo Los cristianos acá Son los católicos Los protestantes Los evangelicos Los testigos de Jehová Nosotros de Jesús Los mormones Todos los cristianos En una cruz Se fijan ¿Cómo se creen En una cruz Son cristianos? Por lo tanto Porque ellos Por su lógica Dijeron Nosotros musulmanes Vamos a la catedral Y ahí viene Que hay un cristiano Y se encontraron Con nuestro equipo De traducción de la Biblia En ese país Se encontraron Porque había Con aviones turistas Los llevaron a conocer Y estaban En la catedral católica Estaban mirando Haciendo esa foto Y entre los cuatro musulmanes Imagínense El varón adelante Dos pasos Pasan atrás A la mujer Los hijos Más atrás Como Ángel Los malen La mujer Con lo curca Toda atrapada Con su rejilla Solamente para ver Imagínense En el pentáculo Yendo a la catedral católica Y nuestro equipo De traducción Que está en ese país Se cambiaron Dijeron Los saludaron Los que me dió Y empezaron a conversar Y ellos confiaron Y ellos confiaron Y contaron Y ellos Buscaron Y se empezaron Y empezaron a explicar Los que están Y ellos Ellos buscaron Y ellos A un felipe Ellos buscaron A alguien Que le enseñaron A la catedral católica Y nuestro equipo Gracias a Dios Que sabe árabe Que sabe biblia Que sabe los puestos futurales que fuera lo que no sabía hacer, que se enseñó a matar a la gente y a todas las personas en ese país a escondidiense. No le dios. Eso está pasando en todos los estudios de un día. Bueno, volviendo al otro relato. Buscaban a un día. El entiope buscaba un día. Leía los filhos de Zahía y había el mundo de adorar. Pero miren, aquí comenzamos con la lucha. Lo que nosotros no podemos entender. Un Dios que nos hace pensar mucho, nos hace corto circuito. Los adultos no podían, por la ley, ¿se acuerdan? Las 613 leyes del Pentateuco. Los adultos no podían ser recibidos dentro del pueblo de Dios. Eran mutilados, no eran hombres. No podían ser recibidos. La palabra de Dios debe darse a conocer en el ato de los gentiles a los evangelios, que lo explicaban. En el ato de los gentiles. Y otra cosa que es sorprendente, que Felipe no era un apóstol. Felipe no era un gran predicador, no era un autólogo. ¿Qué no era Felipe? ¿Quién era Felipe? ¿Se acuerdan? Era un servidor de mesas. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles le dicen, ¿No es justo que nosotros íbamos sentidos a las mesas y desplazando la palabra? Porque uno de esos diálogos, uno de esos diálogos, de esos diálogos, carzones, meseros, era Felipe. Por lo tanto, no tenía ni autoridad rabínica, no tenía ni autoridad apóstolica. Era un simple servidor de mesa. Pero Dios usó a ese servidor de mesa para desatacarle a Felipe, a el diólogo. Y miren, ¿Quién pasó aquí? ¿Quién pasó aquí? Miren, dentro de los nombres 23.1, la ley. Estamos hablando de la Torah, de la Torah. Génesis, éxodo, legítico, número de los nombres. De los nombres, primero de los nombres, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ninguno, ningún hombre que haya sido castrado. Eso dice la ley. Un desumbre, la decía verdad. Que tenga cortado su miembro viril, entrará en la sabiduría de Dios. ¿Qué pasó acá? Ningún mutilado, ningún hombre, o sea, es decir, ningún eunuco puede entrar a adorar a Dios. ¿De dónde venía Felipe, en el eunuco, ¿de dónde venía? ¿De Jerusalén? ¿Del templo? ¿De Jerusalén? ¿De Jerusalén? ¿Qué pasó acá? ¿Alguien tiene alguna respuesta? La ley dice, y Dios cumplió la ley, ningún hombre podía, que haya sido castrado, que tiene cortado su miembro viril, entrará en la sabiduría de Dios. Pero el eunuco no podía entrar a adorar. No podía estar ni siquiera a su batito y afuera. Ni la vampalita del milagro argentino había venido a adorar. Y más encima venía leyendo el profeta Isaías. Por favor, ¿qué pasó acá? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? El patrón dice que Dios es soberano, y su soberanía usó la gracia, que es decir, de alguna manera, para hablar a él. El Espíritu Santo fue el que alandó a Felipe, para desacercar a Dios del estenido del mundo. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Hermano, la ley decía que Dios podía allegarse, a adorar a Dios de ninguna persona. ¿Alguna idea? ¿Otra idea? Él no era judío. ¿Él no era judío? ¿Era un gentil? ¿O quién? La ley no era para él. Bueno. Hermano, bien bien, buen argumento. La ley era para los judíos, pero fue la para los judíos, ¿cierto? Puede ser. ¿Pero qué pasa con el número 184? Hermano, bien bien, 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 bien. Defiendo su argumento. En todo el servicio del tal andábulo, ningún extranjero se llegara a nosotros. ¿Puedo leer? El dios, ¿estaba frito también? Estaba frito por ser un lulo y por ser extranjero. Recuerden que era de Biblia, de África, de Iliopía. No podía llegar a ser mal. Es extraño, ¿no? Le da corto circuito de su cerebro ahí, lucha con Dios y dice, Señor, ¿qué pasa aquí? Bueno, tenemos aspectos de gracia, demás que la ley, ¿qué sí? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Díganme un comentario, por favor. Muy bien. Por favor, gracias. Con la gracia de Jesucristo. Con la gracia. La gracia. Pero en la ley. Y Dios cumplió la ley. En más, 613, que ella vivía con el fariseo. O sea, Dios, y lo voy a decir con mucho respeto, pero para que me entienda, no es chileno. Escribe con la mano y borra con el ojo. Díganme. Ok. El patrón dice que el tiempo era apostólico, el tiempo que estaba feliz, y continuamente estábamos viviendo el tiempo de la gracia. Y ya la ley no corría. ¿Qué ley ya no corría? La ley ceremonial. Ceremonial. Fue la ley. Me le pido a pedir a alegría, hermanos. Un momento. Ojo. Vean, vean acá. Isaías 53. Perdón. ¿Quién mismo estaba leyendo en el diólogo? Isaías. Y mira lo que dice Isaías 53. La que se quiere avanzar, alabar, a lo que quiera, hermanos. Isaías 53 dice, que el extranjero que se ha alicado al Señor, no diga, o nunca diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. No digan el loco, de aquí soy un árbol seco. Porque así dice el Señor, el profeta Isaías, a los lujos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada, y se mantienen firmes en mi pacto, le daré en mi casa, en los templos, en mi casa, en mi muro, dentro de Jerusalén, me muro un lugar. Y un hombre que es el mejor de hijos, los núcleos podían tener hijos, le iba a dar un nombre mejor que el de hijos, un nombre mejor que el de hijas, le daré un nombre eterno que nunca será borrado. Bendito sea el Señor. Por la ley estaban fritos, por la ley, era el núcleo, no podía rellegarse, no tenían acceso a nada. Por ser ético, por ser extranjero, menos, no tenían acceso, estaban apartados. Pero, por la gracia, por la misericordia, por el nuevo pacto, por una visión del reino, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que inspiró al profeta Isaías, y le dijo al núcleo, ¡qué raro esto me causa! Corto circuito en mi cerebro. Que yo nunca diga, es como si yo me dijera, yo nunca hice, por favor, nunca di, que vayan a hacer un árbol cero. Por favor, nunca me digan que se van a deshuerdos. ¿Cómo no, Señor? Si está en la ley. ¿Cómo no? Si está en la ley. Y esa ley dice, que yo nunca diga, o sea, nunca diga que yo dije eso. ¿Me entiendes? Es como, Señor, qué tremendo eres. Nunca digas, voy a dar un árbol cero, pero si no lo tengo, generales. No voy a dar nunca a luz, y así dice, nunca digas eso. Porque te voy a dar una herencia, te voy a dar hijos, te voy a dar hijos e hijas de paz, no solamente hijos e hijas, te voy a dar un hombre eterno. ¿A poco a qué dice? ¿Qué dice? Que a cada uno, tenemos una herencia, y le voy a dar un hombre nuevo, un hombre eterno. Están bajo la promesa, los nocos, los africanos. Qué tremendo esto, hermano, qué tremendo. Y más encima, ya como noco, mira, esto es lo que estoy diciendo. Ahora, como extranjero, ¿qué es esto? Ya nos extranjero, que se ayude al Señor, para servirles, y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que me guardan el día de reposo, siempre ganando, dice, ¿qué me gusta? Y me impacto, yo les traeré a mis autobus, o sea, bienvenidos, y se les trajeron. Y en la iglesia, no, pueden llegar, stop, pare, esténse allá atrás, no crecen, prohibido. Si entran, los van a matar, y se allá dice, bienvenidos, vengan, yo los saliraré en mi casa de oración, vengan a los satios, no hay problema, son bienvenidos. Ahora, ¿qué pasa? Pueden sacrificar, pueden adorar, pueden orar, sus sacrificios serán nacidos en mi altar, es decir, no solamente se pueden llegar allá a los satios que están allá atrás, sino pueden oficiar ahora, pueden pedir perdón por su pecado, pueden tener acceso al trono. ¿Me explico, hermanos? ¡Qué tremendo! Porque mi casa se le ha llevado la casa de oración, ¿para qué? Para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Por lo tanto, los eunucos. Ahora, voy a presentar algo, porque me llama profundamente la atención. ¿Quién estaba leyendo el eunucos? ¿Quién estaba leyendo? El profeta de Eseías. Ahora, imagínense algo, por favor, saquen su conocimiento bíblico, saquen su conocimiento teológico, saquen su conocimiento de la Escritura del Euronote Testamento. Quítenlo un poquito. Imagínense que no tenía ni idea de Jesús, que nunca había, por primera vez, cada leyendo y ser. Lo único que tiene el eunucos, imagínense esto, es solamente la ley y los profetas, nada más. Y ni siquiera entienden los dos, los profetas. ¿Ya? Ahí estamos haciendo ese ejercicio. Ahora, imagínense que ustedes son los mismos. No tienen el Nuevo Testamento, no tienen la gracia, no tienen los evangelios, no tienen nada, solamente tienen la ley y algunos de los profetas. Y están leyendo recién Eseías. Y en paz, imagínense que ustedes son los mismos. ¿Cómo les queda ahora viendo con esos lentes de un lujo, esos lentes del extranjero, ese texto? Llea. Pónganse en la posesión de un lujo en un momento. Como oveja fue llevado al matadero. Y como cordero mudo delante del que lo tranquila lo ha de su boca, no piensa en Jesús, no sabe en los lujos. En su migración no hizo justicia. ¿Quién contará a su generación? No hay descendencia. Porque en su vida es quitada de la tierra, no hay descendencia. ¿Qué me pueden decir ahora? Poniendo en los lentes de la posesión de un lujo, ¿qué me pueden decir ahora? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Porque tal vez la mamá. ¿Qué sienten ustedes no? Tenemos el origen donde vendrán hacer un poco y leer este pasaje. ¿Qué sienten? Díganme. ¿Con confianza, perdón? ¿Con confianza? ¿Se identifica? ¿Por qué? El lujo está diciendo por favor, te lo juro, te lo juro. Hay algo que me atraviesa en la mente, me atraviesa el corazón. Por favor, dime, te suplico, te lo juro. ¿Cómo estaría en un lujo intranquilo a los tres que venían de que no se han venido diciéndose pasaje? Dios mío, háblame. ¿Qué será eso? ¿De quién está hablando? Imagínense. ¿Tiene sentido ahora el punto? ¿Tiene sentido? Por eso, el lujo está diciendo por favor, te lo juro que me diga. ¿De quién dice este profeta? Y en su mente dice ¿Está agradeciéndome de nosotros? ¿Está agradeciéndome de nosotros? No tengo los argumentos históricos, pero ¿cómo ha sido la mutilación con esa cirugía en los inúculos? ¿Cómo habrá sido un cario? ¿O realmente eran llevados como ovejas al barradero? ¿No hay que ser tú, 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 tú? En un hombre amarrado, amordazado, sin alquilófano, sin anestesia? ¿Cómo se sentía? ¿Está el diálogo hablando de no ser nuevos? ¿Den su posición, de su mente, desde no conocimiento del Evangelio, no conocimiento de Jesús, no conocimiento del nuevo pacto? ¿Cabe la idea de que alguien estaba pensando que eran ellos? ¿Sí? Estaba tranquilo. Es decir, dino por favor, ¿de quién habla? ¿De ese niño? ¿O de los otros no ser nuevos? Dime por favor, me tranquiliza, no me deja corromir. Porque yo estoy leyendo, Felipe, hablando de los grupos, yo estoy leyendo que está hablando de nosotros. Por favor, yo fui a adorar, leo la adorada, leo la ley, yo sé que no puedo empezar, pero ¿por qué? Yo de dentro adoro los santos con toda esta rueda de los campistas, con las palomitas, con el tráfico, yo adoro, me vengo de vuelta, estoy leyendo y me salía y va a irse encima, me encuentro con este pasaje, por favor, te suplico, ¿de qué le está hablando? ¿Del profeta o de algún otro? ¿O de algún otro? El Cristo es el Señor. Y Dios inspiró a Felipe, el Espíritu Santo, inspiró a Felipe y dice, abre su boca y comienza y comienza desde esta escritura. Yo veo que le dijo, lo abraza y se trae chico, lo está hablando de ustedes, está hablando de Jesucristo y le cuenta todo el Evangelio de Jesucristo. Comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, es más, le dio la buena noticia, ustedes son bienvenidos, y esa idea más adelante dice que nunca diga que no he permitido entrar, nunca diga que no es un arroceco porque Dios a través de Jesucristo te va a dar hijos espirituales, te va a dar hijos, y es más, te está encargando una nación entera. ¿Dónde predicó? En el Evangelio, díganme dónde. ¿Dónde pidió el Evangelio? ¿Dónde? En su país, en Etopía, fue el primer misionero a Etopía, un homoco, un canclado, un mutilado, un extranjero, fue el primer misionero en Etopía. En el año 2009 estuvimos en Brasilia con una profaneza de todo el mundo y estuvimos en la reunión en plazada parte de los africanos con los latinos con nosotros y había hermanos de Etopía. Yo, José, preguntó, yo me acerría a los hermanos de Etopía que hablan de un inglés horrible, de un inglés que es más sobrino todavía, así que hablábamos en el inglés de Etopía. Ahí tratamos de comunicarnos y yo le decía hermanos, disculpa mi insolencia, disculpa la pregunta. El encuentro de Felipe y él le dijo que está en la historia de Etopía en la historia singular realmente está en ese encuentro o es una fábula. Dime, está en los hermanos de Etopía que son pequeñitos, con metros, y todos, pero hermanos, maya que ser, si nuestra historia singular de gobierno está porque el evangelio entró en Etopía a través de un grupo del gobernador de la reina de Candace entró. Pero, en los hermanos lo constituyó la nuestra lengua. Por 100 años se diluyó el evangelio y después de 100 años los carros entraron a la iglesia y plantaron la religión como ya sabemos. Pero lo importante es que el evangelio entró en Etopía por el pasaje de las escrituras. Real. Hermano, Dios, ¿se acuerdan lo que le dije al principio? ¿Qué tienen en común? Isaías. ¿Qué tienen en común los apóstoles? ¿Qué tienen en común el triote? ¿Qué tienen en común Bernabé y Pablo? ¿Qué tienen en común? Que estaban adorando. ¿Saben cuando Jesús comienza su ministerio y le dice a Mateo ven y sígueme? Déjenme de ver y sígueme. Cuando Jesús llama, cuando Dios llama a la conversión que nosotros estamos haciendo algo simplemente aceptamos, damos el paso desde fe, en los templos acostumbramos a levantarnos los chapanos, a orar, los diálogos, los pastores ponen nuestras manos y pedimos perdón por nuestro pecado a través de Jesucristo somos hijos de Dios. ¿Cierto? Pero, estoy viendo como ojos de misionero, Dios está enviando al campo misionero, disculpe la palabra que quería decir, no aflojonazos que no se estaba en su congregación. Dios no envía al campo misionero a gente pasiva, a gente que no está sirviendo, es más, voy a elevar el nivel, Dios no envía al campo misionero a gente que no adora a Dios. Y no estoy hablando de cantar, de tener una linda guitarra, eso no es adorar, es parte de una adoración, pero la adoración es incluirse la palabra, es meterse a adorar con Dios, es orar, es ayudar, es seguir en la Biblia, es reconocer que Dios es grande, Dios es soberano. A esa gente que se mete a adorar a Dios, Dios la toma y dice, tú estás perfecto, vamos a dejar al campo misionero. ¿Qué estaba haciendo esa idea? Esa ella estaba adorando, esa ella estaba gimiendo, estaba viendo lo que estaba pasando en su pueblo, que habían muerto sus reyes, ella estaba adorando en el templo. hermanos estaban adorando, no se olviden de eso, estaban adorando. De repente, pueden pensar dos hermanos, que me ayude, por favor, dos hermanos, rápidamente, dos hermanos, uno, dos, vamos a nuestros abuelos, que vamos a preguntar y cuatro, gracias. Bien, suman acá, rapidito, estaba, Isaías estaba adorando, Isaías estaba orando, estaba gimiendo, estaba ahí en el templo y de repente, por el respeto que me merece, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban conversando en el templo, estaban y dicen, ¿a quién inviaremos? ¿Quién irá por nosotros? La Trinidad estaba ahí, a través de ese trono, los objetivos recaldecientes que movían todo el templo, el mal era la Trinidad de la persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿a quién inviaremos, plural? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y cómo estaría ahí? ¿Y cómo estaría ahí? miráme para atrás, ¿a quién le habla? Y escuchaba, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Isaías no le quedó otro que decir. Dios envía adoradores al campo misionero, no se olvide, no envía profesionales, no envía teólogos, no envía gente capa. Hemos recorrido más de 30 países por el mundo y hemos visto profesionales secos haciendo la labor misionera. Dios envía adoradores. Miren, ¿qué estaba pasando con los apóstoles? ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban los apóstoles? He dicho capítulo 2, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Díganme, para irme concluyendo. He dicho capítulo 2, ¿dónde estaban los apóstoles? No estoy diciendo el primer llamado, ven y sigue que no. ¿Dónde estaban los apóstoles? Hermanos, digan rápido. En una posada en cuarto, en una casa, en un segundo piso, estaban esperando una promesa. ¿Qué estaban haciendo? Orando, adorando, cantando, hablando de Jesús. Mira lo que nos llamó. Estaban orando. De repente vino el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y habló, y aquí hay una diferencia entre las lenguas angelicales y los idiomas. Habló 17 idiomas en ese momento. Pablo, perdón, Pedro, y los demás estaban ahí hablando de idioma porque la gente que estaba alrededor dijo, eran de, de, en idioma de hoy día, países de hoy día, eran de toda Turquía, eran de África, más allá de Serena, recuerdan, de Nigeria, había gente de Roma, había gente de España, había gente de Asia, todo era un proceso, que era un niño nacido en la Argentina y que habían venido a Pentecostés y dice, oh, estamos escuchando de Jesucristo, estamos escuchando de la vida, pasión y muertos de Jesucristo, estamos escuchando del reino de Jesucristo, en nuestro propio idioma, estamos adorando. Dios envía a adoradores el valor, a una diferencia, no a músicos, hay músicos que hacen una linda labor, pero son músicos que adoran a Dios, miren, se leen que el etíope, tomé este ejemplo con detalle, por eso que lo leí despacito, que lo analizamos despacito, porque el etíope de un lujo mutilado, no hombre, según muchos, donde estaba adorando, había ido al templo a adorar, y más encima regresaba meditando una palabra, diciendo, Señor, explícame, aquí está hablando de nosotros, está hablando de mí, está hablando del etíope, de nosotros, no es un lujo, pero había venido a adorar un lujo, un mutilado, Dios usa, lo usa para entender la escritura, entender el evangelio y meterlo en el lujo y meter el evangelio en el lujo, es misionero, Dios lo envía a gente que lo esté adorando, eso es lo que lo quiera meter en su corazón, lo quiera meter en su mente, lo quiera meter en su espíritu, si alguien tiene llamado al campo misionero, gloria a Dios, comience a adorar a Dios, comience a estudiar la Biblia, comience a servir en su gloria local, comience a alabar con su labio, con su boca, con sus hechos, arregle cuentas, póngase el día, en todo sentido, conviértase en un adorador y va a ir al campo misionero, y por último, en este ejemplo hay muchos más poder publicar en la Biblia, hecho en el artículo 13, estaba, 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 y lo voy a leer, a leer para ir con un miedo, dice, hecho en el artículo 13, había entonces una iglesia que estaba en la Antiquía, en la Universidad con un golpe cultural, había profetas y maestros, había estudios de la palabra, había estudios de la ley, que estaban enseñando, que estaban haciendo discípulos, ahí estaba Bernabé, Bernabé era de Chipre, de Chipre, de la isla de Chipre, Simón, que se llamaba de Nigeria, era un africano, Lucio de Sirene, era romano, Manael, era apóstico africano, que se había criado a Dios judío, estaba Saúl, estaban ahí todos juntos, estaban estudiando la Biblia, dice, ministrando de Dios al Señor, estaban ministrando, estaban adorando al Señor, estaban estudiando la Biblia, estaban compartiendo de la fe, y miren lo que dice, y estaban, ayunando, eso es parte de la adoración también, hace cuánto tiempo que no ayuna, hace cuánto tiempo que no adora al Señor a través del ayuno, estaban ayunando, y dijo el Espíritu Santo, apartarme de una vez de asado por la hora que yo lo he mandado, ¿sí? ¿se recuerdan? Inmediatamente, el puchillo lo pago y no enviaron, ¿sí o no? ¿no? Fíjense lo que la iglesia hizo, tiene una lección para nosotros, las iglesias enviadoras, las iglesias enviadoras, entonces, ellos, después que escucharon al Espíritu Santo y lo apartaron de la iglesia sábana, ellos se crucieron a versículo 3, entonces, habiendo ayudado y orado, es decir, Señor, eres tú que lo está hablando, Señor, confírmanos, tu palabra dice que en boca de dos o tres testigos contra toda palabra, ya eres tú, Espíritu Santo que está hablando, ayunaron y oraron y cuando sufrieron, fueron el puchillo bueno, tenían el cheque, dieron, sintieron un paso en su corazón, la iglesia aprobó y dijeron, ahora les imponemos las manos y lo despillaron. Me tiramos en manos con mucho respeto, no hay saludote, no es, no es, no es llegar, bueno, hermano, te lo he llamado a mi solero, a todo diálogo, financiero, yo no lo quiero ir allá, no es así, primero, el primer filtro es la iglesia local, hermano, los diálogos, los pastores, los ancianos, el primer filtro, ¿cómo es el hermano? Viene al Escuela Dominicana, ha enseñado, como es el diálogo, quítate, debe su currículo, hermano, escriba, aquí tengo una hoja en blanco, aquí tengo una hoja en blanco, escribeme tu testimonio personal, ¿sabes? He montado de juzgar, he montado de entrevistas con el hermano, el señor de campo, que es una pregunta tan sencilla, le hemos dicho, ¿sabes hermano? Es que es el método de timón, le hago a platicón en blanco, hay otros hermanos que dicen, sí, soy hijo de pastor, o mi papá, el fundador de esta iglesia, y mi hermana, que está en el coro, que habla de toda su familia, menos de él, eso es verdad, ¿sobre él? ¿le hemos tenido que decir? No, no se me está en el campo todavía, preguntamos a los vecinos, preguntamos a la iglesia, a los vecinos, la iglesia, a los santo, diez puntos, vaya, se me preguntaba, a los vecinos, un, tiene una boquita, hermano, nosotros lo hemos escuchado, como venía con su papá, con su esposa, no es tan fácil, dice la Biblia, el Espíritu Santo dijo, aparte, ¿por qué? Pero ayudaron, duraron, la iglesia confirma, como siempre es importante, la iglesia confirma, la iglesia tiene que financiar, la iglesia tiene que cuidar pastoralmente, cuidar imperialmente, y ahí, la iglesia son enviados, Dios, no envía a personas que no adoren, Dios está votando a moradores, para concluir, en el Antiguo Testamento, la figura, la estrategia del Antiguo Testamento, era una estrategia centrípeta, es decir, giraba hacia adentro, solucionaba a la ley, solucionaba al templo, todo era adentro, todo era adentro, en realidad, todo el Antiguo Testamento, todo giraba para adentro, era una fuerza absorbente, absorbente, que giraba el templo hacia adentro, en el Nuevo Testamento, y hay algunos, nosotros que le damos un poquito a esto, tengo que decirlo, en el Nuevo Testamento, con la fuerza centrífuga, la fuerza es para afuera, la fuerza es enviar, la fuerza es salir, la fuerza es expulsar, la Biblia dice, y venga dos hermanos por favor, dos hermanos por favor, ya por favor, bien, salve por favor, la Biblia dice, a la que está, la mieza es mucha, ¿cierto? ¿Eso es una palabra? La mieza, la cosecha, ¿dónde está la cosecha? ¿Dónde está la cosecha generalmente? Ahí fuera, la mieza es mucha, y dentro, de lo que estamos aquí adentro, dicen los hombreros son pocos, dice, rogar, rueguen al Señor de la cosecha, que envíe hombreros a la mieza, esa palabra enviar en griego significa arrojar con violencia, arrojando, echando, acusando, eso es, pero afuera, 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 y la palabra en griego es de entre ustedes envíen hombreros a la mieza, he hecho, he expulsado, arrojen con violencia, porque la cosecha es urgente, habiendo demasiado en el templo, las cosechas abundantes, y los hombreros son pocos allá afuera, viene la lluvia, y ya la cosecha se va a perder, por lo tanto, envíen hombreros a la cosecha, la estrategia del Nuevo Testamento es centrífuga, es hacia afuera, hacia afuera, entonces, tenemos que pedir al Señor, que tenemos que salir al encuentro de un buscador, tenemos que salir al encuentro de un adorador, vamos a India, vamos a escuchar las dos cosas de India, vamos a hablar con el mismo musulmano, vamos a hablar con los animistas, vamos a hablar con los confucionistas, y estoy seguro que el Espíritu Santo que está hablando a ellos hace bastante rato, y necesita un feliz que se le acerque, hermano, cuando ustedes vayan a hablar como sonido, estudie en Biblia, que por favor estudie en Biblia, ¿sabe? aquí hay gente en nuestro país, en Latinoamérica, esa es por favor de la versión, hay gente que lo estudia vivir y va al campo misionero, hay gente que estudia vivir un añito y va al campo misionero en el disciplinismo llamado el mundo musulmano, un minado de ideología sin una superficie superficial, ¿sabe hermano? los musulmanes nos sabrán comer con zapatos y todo, hace poquito escuchábamos una experiencia de una hermana de este lado del mundo, de Latinoamérica, que estaba trabajando con mujeres musulmanas, y ella, como había estudiado, y sabía un poco, estaba haciendo puentes culturales, a mí me encanta enseñar puentes culturales, alguna vez me he escuchado algo, hacer un puente entre la Biblia y la cultura, entre la cultura y la Biblia, para hablar de eso mismo, y ella, con los grupos de mujeres musulmanas, con su orden y todo, estaban hablando, estaban hablando sobre Ruth, le estaban enseñando sobre la Moabita, y había una mujer que salía a mujeres figas en los campos de Moab, pero en esa época se dejó, ¿sí? ¿conoceréis la historia de Ruth? ¿sí? ¿por la cuenta? ¿te hayan a la otra cosa contando? ¿no? Entonces, le está contando cómo era el proceso de que la mujer me diga, y se dejaba por ley, y la ley también, se dejaba un poco de la sobra para que los más pobres pudieran, le está contando esa historia. Las mujeres musulmanas le dieron para, 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 no nos cuenten más esas historias. Nosotras hemos recogido pígales desde que teníamos cinco años, nosotros hemos estado a 50 lados de calor en que mamá y que invistían y nos obligaban a recoger en pígales. No nos cuenten algo que nunca han vivido, nosotros hemos vivido eso. Pero bueno, lo tenemos sin día. Latinoamérica tiene una historia teológica con el conocimiento teológico de solamente 500 años, lo digo, solamente 500 años, el más capo en Biblia, el más doctor en Biblia allá es así. Ellos, los hermanos cristianos del otro lado del mundo, del mundo árabe, tienen una teología de más de 2.000 años. Ellos nos mandaron un recado de la última conferencia que hubo en Bolivia, ahora en cosecha, de Comibán. Los hermanos del otro lado del mundo nos dijeron, díganle a los hermanos de Latinoamérica, a los misioneros de Latinoamérica, díganle que aquí hay iglesias de más de 2.000 años. Hemos sido arrojados con legones, hemos sido comidos por fila, hemos sido perseguidos, hemos sido atropellados. Pero la iglesia aquí está firme, aquí hay un número que ustedes no tienen idea, pero aquí en este lado del mundo hay una iglesia viva. No es el que se vuelve con el centro de ustedes, aquí están los compres, los sillos, los hermanos que ustedes consideran que no son cristianos, pero acá hay una iglesia viva, que el Espíritu Santo está honrando a través de ellos. No seamos aborrantes, hermanos, este lado del mundo por misericordia tenemos libertad del culto, por misericordia tenemos la Biblia en nuestra lengua que ni siquiera entendemos todavía. y no nos tiramos a hacer los campos para ir a ganar a la iglesia del Cristo. No seamos aborrantes, el único que hace esta labor es el Señor, el único que hace esta labor es el Espíritu Santo, el único que hace esta labor es Dios a través de los adoradores. ¿Amén? Procamos siempre, por favor. Vamos a dar gracias a siempre. Esta es una fiesta de las naciones. Seguramente en el culto de la noche o en el culto del día el Señor te va a sentir a ser con el corazón y un llamado a las naciones. Válido, válido. Pero medita, por favor, en lo que acabamos de compartir. Medita un poco en lo que acabamos de compartir. Dios busca adoradores que el adoren en el Espíritu de la Inverdad para ser enviados. Vamos a ver. Señor, en el nombre de Jesús, quedamos gracias, Señor. Espíritu Santo, yo te ruego que confirmes esta palabra. Confirma lo que hemos conversado, lo que hemos compartido, Señor. Confirma tu palabra solamente, Señor. Ningún pensamiento humano, personal, cantar, ser confirmado, Señor, lo que venga haya venido del cielo, Señor. Señor, toca a los hermanos, Señor, para que tu salvo de tu Espíritu les haga entender en la situación espiritual en la que se encuentran, que se sigan preparando para ir al campo de los lejos, pero que comiencen a adorar a ti, Señor, que tengan una vida de devoción, una vida consagrada a ti, que le teman al pecado, que alabas a tu nombre y glorifiquen tu nombre todos los días, Señor, que sirva eso que es local, que dé tu estimulio público de Jesús verdadero para que tú los puedas enviar al campo, Señor. Levanta a adoradores para que vayan al campo, levanta a adoradores en el nombre de Jesús. Bendice todo lo que hagamos esta tarde, lo que venga por hacer y tú confía en todo lo que estamos haciendo, Señor, en el nombre de Jesús que lo queremos, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor.